Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Por aquí me voy metiendo Como matarte al carrobo Por aquí me voy metiendo Como matarte al carrobo El hombre no pierde nada La mujer no pierde todo Son golpes que da la vida 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 Ya se te acabó el orgullo Nadie podrá consolarte Ya se te acabó el orgullo Nadie podrá consolarte Lo que aquí estaba por verte Hoy lo del forno mirarte Son golpes que da la vida 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 Que yo te lo dije Mi negro La vida da mucha experiencia Que si te lo digo yo Son golpes que da la vida 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 Son golpes que da la vida